Este es mi sexto día de trabajo, hemos encontrado que hay bastante desorden vehicular respecto al tema de los vehículos menores como son las mototaxis. La subgerencia de transportes de Casagrande ya tiene nueva cabeza. La ingeniera Giovanna Paoli Miranda es quien asume el cargo tras más de dos meses de no haber tenido subgerente en esta área de la municipalidad. Según menciona la actual funcionaria, en la semana que va a cargo de la subgerencia, ya ha identificado algunos problemas en el orden vehicular, sobre todo con los mototaxis. Hay la informalidad, como en muchos lugares del país. También tenemos que contamos con las ordenanzas que están desactualizadas y también habría que considerar modificaciones en el Tupac, porque consideremos que es del 2014. Hay cositas que de repente como distrito se han ido creciendo, pero no se han considerado también. También conoce de la poca fiscalización que existió en los últimos meses y considera que así no haya existido un subgerente en este tiempo, era indispensable que los inspectores puedan controlar el desorden. Ya ha habido poca fiscalización, pero si bien es cierto, el trabajo de los inspectores es netamente la fiscalización, haya o no haya un jefe al mando, porque es como un barco que vas trabajando, tienes que navegar a si haya un capitán o no. Entonces aquí funciona de la misma manera. Los inspectores tienen que cumplir con su trabajo, que es netamente lo que es la fiscalización diaria, el ordenamiento vial, prácticamente mantener el orden en las calles. Con respecto a las zonas rígidas, si bien es cierto, existe una ordenanza que no se ha estado cumpliendo a cabalidad, estamos retomando algunas actividades para poder reorganizar el trabajo en equipo. Con respecto a la improvisación de paraderos de mototaxis en el perímetro del mercado colindante con la avenida Tahualpa, pese a estar prohibido, también se buscará una solución saludable con tal de que tampoco se afecte la actividad de los vehículos formales. En el momento no se va a permitir, pero tenemos que buscar una vía alterna, una solución mediática, porque no podemos solamente crear el problema para ellos también, porque son ciudadanos como cualquiera que están prácticamente trabajando. Tendremos que prácticamente eliminar esa vía porque es una zona rígida, porque es también un peligro para la ciudadanía, y a la vez buscar una calle alterna, como les digo, para poder que ellos se puedan reubicar. Así también se rescatará el respeto por la ordenanza que indica la restricción en el horario para circular por una de las vías de la avenida Tahualpa. Definitivamente, en principio se tendría que prevalecer netamente esa ordenanza, hasta buscar la solución mediática para este problema. Hasta donde se conoció, para el mes de marzo, la funcionaria ha solicitado el aumento del personal operativo en cuatro personas para mejorar la fiscalización. Gracias. 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 Gracias.